Siete personas resultaron heridas en el simulacro de terremoto en San Pedro. Yo esperaba más. Saben que aquí son medio de viajo. Al menos siete personas resultaron heridas durante el simulacro de terremoto llevado a cabo por las autoridades del municipio Consuelo, cuando un camión de los bomberos y una unidad del Sistema Nacional de Emergencia 9-11 embistieron a un grupo de motoristas y personas que observaban la operación, los heridos fueron llevados al hospital Ángel Ponce, de la citada demarcación. Entre los heridos se encuentra el encargado de la Policía Municipal, Miguel Ángel Peguero, quien fue llevado al hospital Antonio Musa de San Pedro de Macorís. Los accidentes ocurrieron en la calle Isidro Barros, la principal de acceso a Consuelo. Señores, hoy hubo, sí, aquí lo anunciamos, simulacro. Pero aquí en San Francisco todavía no se hizo. Sí, sí, aquí en varios edificios. En el ayuntamiento, en la gobernación. Y ahí vemos el famoso bacalito. ¿Verdad, amable? Sí. El edificio Juan Pablo Duarte se llama. ¿En la Duarte? Sí, en la Duarte. Ahí tú vas enfrente de una cafetería. Él me pidió el nombre, que con 500 tú no comes. Y yo me sentía a comer a las 12. Ya tú sabes cuánto fue. Ay, santo Dios. De los 2.000 sobraron unos 300, pues. Ahí estamos viendo las imágenes, señores. Pues sí, no hay, ¿verdad? Esas son las imágenes de lo que ocurrió allá en Consuelo, en la provincia de San Pedro de Macorís. Y sí, pues, dentro de esto, un incidente, porque Dominicano no se queda sin una en este caso. Pero es bueno que haya ocurrido este simulacro. Dice el director del COE, que fue un éxito. Y esperamos que se repitan, y con más frecuencia, para así nosotros, pues, saber actuar cuando ocurran este tipo de desastre, que de verdad es uno de los más... Claro, eso es muy importante. Deben hacerlo varias veces. Que pone a uno nervioso solamente con el nombre. Y eso que nosotros vivimos en una zona sísmica, ¿eh? Una falla que está prácticamente ubicada aquí, a lo que es al norte de la ciudad. Según lo que me han dicho. Entonces, es importante que se hayan hecho estos simulacros. Y ojalá que sigan respetando, pero si es herido. Si es herido. Si es herido. No conviene. Oye, porque si es... Son cosas que pasan también, pero es bueno que el COE siga haciendo estos simulacros para que la gente aprenda a salir de las edificaciones, a salir. Cuando se vuelven un tollo. Se vuelven un tollo a salir afuera. Cuando hay sismo, usted tiene que estar al aire libre. Porque la lógica es que se van a caer. Pero usted tiene que saber salir de los sitios. No se pongan a dar vueltas. Eso es para afuera de una vez. Entonces, vea, hubieron muchos edificios que salieron rápido, que están practicando mucho eso a menudo, muy a menudo. Sí, por iniciativa privada, las propias empresas hacen sus propios... ¿Cómo es la palabra? Simulacros, simulacros. Sí, así es. Están olvidando la palabra. Están olvidados. Sí, están olvidados. Cuidado. No, 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 no.